Jey, soy Mare, entro al de Vuelva Within. Yo traigo la última jornada del Draft League de VBA contra Duki y los... si recuerdo mal, los Feisty y Scrafties en un partido que va a decir si me clasifico, ¿no? Ya que, en este caso, Nick o Duki y yo estamos empatados tanto a punto como a diferencia de victoria y derrota. Así que... dependo de este partido, creo, para asegurar mi clasificación. Así que veamos... vamos a ver cómo sale. Vamos a empezar con Mostaz 1 y vamos a ver qué trae, porque tiene un equipo con Scadrill, con Togekiss, con Salazel. No ha traído a Togekiss, muy, muy raro. ¿Por qué? Básicamente porque Togekiss con Heat Wave y Navabiri Berri podría ser problemático. Es que yo aquí, si hago esto, ¿él qué me puede hacer? ¿O no? Tangle a Exegutor. No, es que es muy... Durant Aerodactyl, Chandelure. Y Tangle a Exegutor. Vamos a probar Exegutor. A ver cuál es su game plan para enfrentar a mi equipo y a partir de ahí lo ajustaré. Bueno, pues Google has a fan para Nick y vamos a ver si podemos clasificarnos el uno o el otro. Galvántula a Scadrill. Raro. La verdad. Es que Lora puede cambiar a Scadrill por Galvántula. Pero yo creo que aún así. Bueno, vamos a ver cómo sale, pero... Vamos a ver cuál es su plan. El Dinamaxizará a Scadrill y puede que Galvántula sea Scarf y Lagatrueno al Aerodactyl. No se me ocurre otra cosa. O Ballswitch. Puede ser Scarf, Ballswitch, meter a... Gigalith y hacerlo más rápido que mi... que mi Durant. Es lo único que se me ocurre ahora mismo. Es Scarf, Electrotela. Vale. Crítico. Es Scarf. Lo estaba temiendo. Vale. Vale. Y ahora aguanta el golpe. Vale. Pero no muy bien. Y ahora es intentar Maxi Metal Trick Room. Por si mete a Gigalith o... Porque él va a tirar o... Maxi Metal o... o Max... Max Rockfall. ¿No? Max Rockfall. A el Executor. Con Electrotela ahora mismo no le hace nada. Oh, Gotitel. Vale. Ningún problema. Ningún problema. Me ha bajado la velocidad. Gotitel se va. Y meto el espacio raro. Y meto el espacio raro. Maxi Temblor. Lanza Llamas. O Energy Ball. Creo que Energy Ball, en el caso de que meta a Gigalith, es mejor. Sí. Esto es Kao. Galvantula no tiene bulk suficiente. Vale. Vale. Y ahora puedo hacer protect y quitar el espacio raro. No sirve de nada, quito el espacio raro, tengo una citrus berry, osea que no me va a hacer esos problemas. Veamos si el Gigali es más lento que Exeggutor o no, wow, vale, veamos a ver como él puede ajustar. Y Mustard 2. Y voy a seguir con lo mismo. ¿Qué le puede dar problema a Durant Aerodactyl? Que meta a Salazel, pero es que voy a meter Bastaguardia. Si él me hace Fake Out, me da igual. Si me hace Hitway, me da igual. Tendría que tener Overhit, Flamethrower para matar al Durant. O incluso puedo meter a Chandelure. Si mete a Galvantro, vuelvo a intentar Electrowave con Wildwar, que no se lo he revelado. Lo protejo. Si mete Stutland... Creo que tampoco... No, Stutland no sé si lo meterá con Intimidate o con Sluge Rush. Pero creo que es un buen día. Vale... Salazel Galvantula, vale... No hay problema Chandelure Bastaguardia No, viento a fin No le quiero revelar a un Bastaguardia Debería ir por trueno Electrotela Y Heatwave, porfa Hazme Heatwave Esto puede ser game Si no me quema Vale, viento a fin Onda Ignea Avalancha Stutland Intimidate No, no es Intimidate Vale Vale, acaba con Se fastidia la verdad Wow Wow Ahí he tenido un poco de suerte La verdad Un poco mucha Sí, yo creo que ya es Durant Incluso puedo quitar A Chandelure Sí Uh, pero puede tener Puede tener No, pero debería ser más rápido No, pero debería ser más rápido yo Esto es Executor Dynamax Maxi Metal Sí, sin duda En el primer turno Si le hago White War Esto sería ya game ¿Dynamax Siza Gigalith? Sí Debe hacerlo No sé si tiene Baby Doll Eyes El Stutland Podría molestar Pero bueno Maxi Temblor Al Executor Bien No hay problema Y ahora No, el Tricro No merece la pena Sí Esto es Energy Bola Y Maxi Temblor No mete el Fake Out No tiene Fake Out Es posible Será Focus Ash Pero con la arena Debería caer Es Executor Evita, vale He tenido suerte La verdad Ya Dura No No me sirve ahí Para nada Y se puede Se puede complicar No sé A ver Se puede complicar Sí Un poco Creo que debería haber ido por Sí Maxi Metal Al Gigalith Ah, pero no es No es Witness Police Si no es Witness Police Si no es Witness Police Creo que es Gain Además tengo La Citrus Pero me extraña Que no me haya hecho Rockfall Vale Y ahora es Energy Ball Energy Ball Está muy aumentado En Defensa Especial Pero Creo que solo puede matar Uno de los dos Y al siguiente turno Se le acaba El El Dinamax Wow Eso es crítico Lo siento Sorry Pero bueno Esto ya es game Natachandelure Pero Executor Gana el game Y bueno Pasamos a las Finales Cosecha se activa Y ya esto es Es game No le he tenido que revelar Ni Vasta Guardia Ni el Trick Room Maxi Bulldoze Con Tentacruel Witness Police Que la verdad Que contra Gigalith No lo hubiera hecho Bien del todo Pero bueno Bueno pues GG A Duki Y nada Nos veremos Espero En En la fase final Hasta luego